Yo quería tomar tantito la palabra otra vez, un poco porque me resuena mucho las cosas que dicen y son preguntas que nosotras también nos hacemos. Y tenemos, digamos, a la mano un poco de vocabulario, un poco de vocabulario para pensar estos problemas que pues se replican y se replican y se replican. Por un lado, digamos, en un centro social más parecido como a la ingobernable, una de las cosas que nosotras tenemos muy claro es que tiene que la capacidad de gestión, de gestión de la diferencia, de gestión del conflicto, de gestión del bien inmueble, de gestión de las necesidades del bien inmueble, de la gestión de los espacios, cuando sea pensados en términos como más fragmentados, etcétera, requieren una asamblea que a veces se vuelve muy aburrida y se vuelve muy cansada. Pero que es muy útil porque es una especie de escuela, porque si no, no sabemos gestionar la riqueza. O sea, eso es una riqueza material, chiquitita, lo que sea, pero ¿cómo es importante hacer esta cuestión de esta gestión de la riqueza, de algo material? Y ahí una clave que nosotras sí recuperamos es la importancia, y no se me vayan a pasar a espantar, de la existencia, o sea, el construir un gobierno y un gobierno rotativo, que no sé si ustedes tienen. O sea, nosotras, digamos, antes gestionábamos una cosa en la Ciudad de México, hace bastante, y ahora parece ser que funciona igual, que tenía que ver con armar esta asamblea y establecer que alguien llevara la carga, de la misma manera que se hace justo en las, digamos, en las rutinas indígenas anuales de gestionar el manantial, organizar la limpieza del bosque, etcétera. Pero no puede todo mundo hacer todo, pues, y tiene que haber momentos en los que las cosas no nos recaigan, porque si no, se vuelve una cosa tremenda, ¿no? Que no sé si entendí, pero no es exactamente igual que lo que estás contando tú, de un centro donde hay, digamos, una mayor homogeneidad entre aquellos que alquilan la villana de Vallecas, ¿no?, que yo conocí hace un par de años, estuvimos charlando bastante, y en donde está más bien pensado el problema hacia afuera, o sea, hacia adentro quizá haya algunos problemas parecidos, pero básicamente el problema es hacia afuera, y ahí en una de las cosas muy terribles es que no tenemos ningún tipo de pauta de reciprocidad, o sea, la gente en lo general distingue dos tipos de relación social, las relaciones privadas, o sea, cuando tú te estás encarando con una institución privada y las relaciones cuando tú estás en un espacio público. Y, bueno, aquí no sé muy bien cómo sea, aquí en Madrid, aquí en el Estado español, ¿no? Pero en México es tremendo porque de alguna manera hay como una especie de sensación, el espacio público es un espacio que podemos degradar, ¿no?, y el espacio privado es un espacio donde como quiera nos tenemos que comportar. Y entonces el espacio común, cuando uno trata de echar a andar un espacio común, es muy difícil que los otros, que no son tú, entiendan lo que está pasando, ¿no? Y entonces, o empieza a ser una especie de oficina de gestión para solucionar cosas, con lo cual tú de repente sientes que eres un trabajador social sin salario, bueno, a mí me ha pasado full veces, y no quieres, pues, ¿no? Y no quieres, porque empiezas a ser una especie de maternaje social medio trucho, pues, medio así, medio, medio malo, porque nomás te drenas, ¿no? Pero, por otro lado, tampoco quieres errar, porque, bueno, tampoco te quieres poner muros adentro haciendo tu cosa bien contenta solo con los que se parecen a ti, con los que estás de acuerdo. Entonces, hay un problema allí en la manera como nos relacionamos con ese afuera y cómo nos va a ver, ¿no? Entonces, allí nosotros hablábamos mucho de patrones de reciprocidad y no tenemos una solución en la ciudad, en la ciudad. Entonces, tratábamos siempre de estar pensando en pautas de reciprocidad, ¿no? Y lo que fue muy útil fue pedir por adelantado, porque hacíamos primero al revés, ¿sí? O sea, si tú vienes a apoyar este lugar y vienes a ayudar a barrer un mes, entonces, sí, te prestamos un espacio y te vamos a empezar a considerar, ¿sí me explico? Como acuerdos sumamente concretos, mediados por la disposición a compartir el trabajo, el trabajo para sostener. O, bueno, cosas así, ¿sí? Pero entonces, fíjate, esto nos pone a pensar en lo común como una relación social, pero en un eje que es muy central, que es volver a visitar el asunto del trabajo, que está siendo visitado por la crítica feminista de una manera muy inteligente, muy interesante, amplificando, haciendo una cartografía de la explotación realmente existente, que es una barbaridad, y del incremento creciente de la explotación de múltiples trabajos productivos, reproductivos, afectivos, etcétera, pero al mismo tiempo esa cartografía nos sirve para pensar nuestros propios proyectos y equilibrarlos y no ser tan amables, o sea, cuando se ocupe, y sí serlo cuando se ocupe también, o sea, porque sí se trata de ir rompiendo, y ir rompiendo, y ir como contratando, dicen las, en un sentido antiguo, dicen las, la comunidad filosófica diótima, y a mí me gusta esa palabra, porque es cómo vas a establecer los términos del vínculo, ¿no? Y no puede ser mero vínculo de don, porque si tú solo te pones así, entonces la verdad, quieras o no, lo que vas a estar haciendo es generarte un poder, un poder amable, un poder buena onda, un poder lo que quieras, pero vas a estar haciendo eso. En fin, el problema de la capacidad, de la capacidad de hacer, de la capacidad de intervenir en asuntos públicos, de la capacidad de generar vínculos, es un problema que tiene todo que ver con el trabajo. Ese es algo, digamos, que desde la reflexión que traemos nosotras sobre la producción de lo común, lo tenemos muy claro, ¿no? Pero quería meter otro tema para ver si las compas feministas se animan, no sé si entren por donde quieran, pues, pero a mí me gustaría también, cómo se está planteando la reivindicación de la primera persona, que esa es la otra, o sea, el centro social a veces, o sea, cuando tiene una identidad muy clara, esto es un centro social que quiere esto en general, como quiera se aliviana el problema, no se soluciona, pero se aliviana. Pero yo creo que las luchas feministas, al menos allá, están poniendo en el centro el asunto de la primera persona, están criticando fuertemente las claves salvacionistas de lo político, las claves salvacionistas de lo político, es lo que ubicamos con, digamos, los rasgos patriarcales del padre piadoso contra el padre destructor, digamoslo así, pero tampoco los queremos, ¿no? Tampoco los queremos. Y entonces esta cuestión de saber por qué estamos luchando cada quien y qué es nuestra pelea es algo que allá nos sirve mucho, vamos, ¿no? En esta cuestión de ir como tejiéndonos, ¿no?